Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda La aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás ¿Cuál es tu cárcel y nunca saldrás? ¿Cuál es tu cárcel y nunca saldrás? ¿Cuál es tu cárcel y nunca saldrás?